Está listo, Oscar Pérez desde Progreso hoy con toda la información. Buenos días. Buenos días, buenos días, Wendy, pues te informo que con el fin de evitar contagios por covid diecinueve entre los habitantes de este municipio, el ayuntamiento de Progreso informó que en los festejos por el doscientos once aniversario del grito de independencia, no habrá eventos masivos, ni tampoco habrá desfile. Al respecto, el alcalde Julián Zacarías Curi señaló que únicamente autoridades invitadas y regidores de la comuna participarán en la ceremonia del quince, la noche del grito, y que al día siguiente no habrá el tradicional desfile, sino que solamente se izará la bandera durante una ceremonia cívica. El edil señaló que esto se determinó con el fin de evitar aglomeraciones de personas en medio de la pandemia. De igual forma, exhortó a todos los habitantes que deseen celebrar las fiestas patrias, a que lo hagan con responsabilidad, y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Por otra parte, te comento que ayer arribó al puerto de progreso el barco carguero Fairwind Legion, de bandera de Panamá, con un total de quince mil toneladas de rieles para el proyecto federal del Tren Maya. De acuerdo con la administración portuaria integral de progreso, la embarcación de ciento treinta y dos metros de eslora y veintitrés metros de manga, atracó el domingo en el muelle siete de usos múltiples de la terminal remota para ayer mismo comenzar la descarga de las rieles que llegaron procedentes de China. Según se informó, este es el sexto cargamento de rieles que llega a progreso, y se descargan con ayuda de las grúas del barco, que las colocan sobre planas de los tractocamiones, que las trasladan a diferentes puntos de la península, donde serán colocadas a lo largo del trayecto del Tren Maya. Como se recordará, Progreso espera recibir un total de ciento cincuenta mil cuatrocientas nueve toneladas de material ferroviario en catorce viajes de buques que zarpan desde China con destino a este puerto. El primer cargamento, como se recordará, llegó a Progreso en mayo pasado con siete mil cinco toneladas de rieles a bordo del carguero Daliam, que arribó procedente del puerto de Fancheng, China. Por último, Wendy, te informo que el pasado fin de semana, la dirección de servicios públicos y ecología realizó intensos trabajos de limpieza en varios espacios públicos y escuelas de este puerto. El director de la dependencia, Carán Góngora Ortegón, informó a Progreso hoy que se atendieron los jardines Isabel María Pérez de Rivero y Feliciano Canul Reyes, así como el albergue de Ancianos San Joaquín y el parque Ciénaga dos mil. El funcionario también dijo que la dirección a su cargo sigue realizando trabajos de limpieza en las comisarías, principalmente en labores de deshierbe y retiro de maleza, así como en la calle treinta y tres, la avenida Yucalpetén y la glorieta al cuerpo médico en la colonia Nueva Yucalpetén. Por último, dijo que se intervino la calle treinta y tres por cincuenta y dos y cincuenta y cuatro en la colonia Francisco y Madero, una zona que había sido muy afectada por las recientes lluvias y donde se realizaron también trabajos de mantenimiento de las rejillas y pozos pluviales de ese sector. Ese es el reporte, Wendy, buenos días. Buenos días, gracias y saludos hasta Progreso, Oscar Pérez. Son las siete con cincuenta y cuatro.